No sé si nunca, que nacimos en la noche, que somos animales salvajes que murieron en el bosque. No sé si nunca, que nacimos en la noche, que somos animales salvajes que murieron en el bosque. No sé si nunca, que algún día cuando crezca nuestro ego, y ataquemos tu orgullo con nuestro fuego, con nuestro fuego, con nuestro fuego, con nuestro fuego. No sé si nunca, que nacimos en la noche, que somos animales salvajes que murieron en el bosque. No sé si nunca, que nacimos en la noche, que somos animales salvajes que murieron en el bosque. No sé si nunca, que nacimos en la noche, que somos animales salvajes que murieron en el bosque. No sé si nunca, que nacimos en la noche, que somos animales salvajes que murieron en el bosque. Muchísimas gracias y que le jodan al puto miedo Gracias por ver el video